Hola, padre, le voy a confesar algo que me está mordiendo, me está quemando. Siento que me va a llevar el diablo si sigo haciendo eso. Entonces sí, cuéntame tu pecado, sigo. Mire, padre, enfrente de mi casa hay una vecina que está bien bonita y bien buena. Y todas las noches se baña y deja la ventana del baño abierta. Y como yo vivo en un edificio más alto, la espío. Estoy todos los días espiándola y no puedo dejar, no puedo evitar de espiarla. Eso es pecado, padre. Y están cueraditas. Cueraditas, padre, todo así, se restriega. Ay, no, bien bonita, padre. ¿Qué hago para que me perdone Dios? Pues hijo, para comenzar, sí. Pásame su whatsapp. Y te libero de todos los pecados. Ay, padre, ¿y usted cree que con eso ya me salvo? Sí, porque yo te estoy liberando. Así que pásame su whatsapp. Sabes. Y así es la semana. Pues sí, el libro del Señor lo dice. Y así es la semana. Y así es la semana. Y así es la semana. Gracias.